Es Amor Lo que traigo aquí y no habrá quien lo pueda impedir Es como un rayo infernal la tormenta mortal o la furia del mar Solo Dios los podrá contener Solo Dios con su gran poder detendrá Mi torrente de amor Porque es inconvenible Es inconvenible Lo que siento por ti Lo que siento por ti Es como un rayo infernal La tormenta mortal o la furia del mar Solo Dios los podrá contener Solo Dios con su gran poder detendrá Mi torrente de amor Porque es incontenible Es incontenible Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti Es incontenible Lo que siento por ti 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 Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti Y adorándote tanto Una dulce voz a cada instante Me susurro en el oído Toda la verdad de tus secretos Que no sabes que yo sé Dice que de noche tú no duermes Cuando no te mimo ni te beso Cuando te hago daño y te lo callas Lo sé Dime si también tienes tu voz Que te confiese lo que sueño Dime si te cuenta que yo digo Que no hay nadie como tú O es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentira y fantasía Y esa dulce voz es simplemente Simplemente una ilusión O es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentira y fantasía Lleno de mentira y fantasía Y esa dulce voz es simplemente Simplemente una ilusión No puede ser que te olvides Tan fácil de todo el cariño Que ayer te ofrecí Que no recuerdes Los dulces momentos que toda mi alma En besos te di No debe ser que no puedas quererme Ni creo merecerme Tu infidelidad Si ante la Virgen arrodillada Juraste siempre ser para mí No puede ser Que sin tu amor Pueda vivir Mi corazón Esto es insoportable Y tú Eres imperdonable Hoy me siento morir Sin ti No puede ser Que sin tu amor Pueda vivir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esto es insoportable Y tú Eres imperdonable Hoy me siento morir Sin ti No puede ser 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 Gracias por ver el video.